¡Ni siquiera tuve que pedírselo! Puede ser que nos llegue este parche. Vamos a empezar a leer lo que viene en este parche. Y si recuerdas la historia de Ardenis, era el verdadero villeno Caslow o los True Black One Pirates. Es hora de elegir un bando. Ayuda a Spratlight de nuevo y purifica a la Divina Bess en Auris Bay. En Bahia Auris, ok. Pues si viene un evento mensual, vamos a cambiar. Como ya lo hemos hecho casi todos los meses, que siempre hay un evento. Parte 3, ok. Aquí te dicen acerca de los eventos que se vienen. Que van a ser Sprites, que van a estar ahí. Para que aceptemos las misiones y a ver que nos dan. Evento mensual, mazmorra del Rey Pirata Ardenis. Ok, entonces se viene con un nuevo dujeón. Mensual, esto yo creo que va a ser entonces nada más es por este mes. Y a ver que se obtiene. Dovión Pirate King, ok. Con la llegada de Alvin a Caslow, los mensajeros pueden sorprenderse al descubrir un omisión de libros de historia sobre el pasado. La habilidad de Alvin es extraer fragmentos de vidas pasadas de personas. Y parece que ha habido una nueva versión de la historia contada por Ardenis. Que quizás no conocías para mostrarte. Ok. ¿Recuerdas la increíble historia del huérfano que se convirtió en Rey Pirata de Zafael? Ahora serás tú quien juzgue quiénes son los verdaderos villanos de la historia. Detrué Black One Pirate, ok. Al final de esta historia tal vez ganes la simpatía de Ardenis. Y seas capaz de luchar al lado de él. Muy bien, ¿se acuerdan que hace unos meses tuvimos un evento donde entrábamos a un nodojeón y nos convertíamos en un cangrejo gigante? Y tras pasarla nos daban unos núcleos, más aparte que nos daban este... Creo que era reducción del daño. Cosa bonita. Cosa bien hecha. Cosa hermosa. 2%, 4%, 6%. Bueno, pues tal parece que va a ser lo mismo. Este mes nada más va a durar este... Bueno, este evento va a durar un mes. Y nos pueden dar estos núcleos. Que son de 8%. Y dice que... Por 3 seconds, 660 de cuenta. Bueno, pues vamos a ver qué nos dan estos núcleos. Que me imagino que va a ser lo mismo. Aquí hay algo diferente. Si se dan cuenta, esos 3 de aquí son de 8% y estos 2 de aquí son de 6%. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué nos dan de bueno con estos núcleos. Obviamente, creo que son tradiables, así como la vez pasada. Entonces, ojo con eso chicos, porque están muy buenos estos núcleos. Incluso puedes navegar en el barco legendario del Rey Pirata. ¿Serás el próximo sucesor del nombre de Ardenis? Lo descubrimos muy pronto. Ok. Puedes navegar en el legendario barco pirata. ¿Pero será dentro de la misma misión? ¡Me tientas! ¡Me tientas! ¡Hagámoslo! ¿O esto qué chiste tiene? Bueno. Sprite... no sé qué. Sprite Cortashu. ¿Serán nuevos trajecitos de Sprite? Porque esos tienen de diferentes colores. Sprite Store es una de las cadenas de tiendas más grandes del continente de Zafael. Una gerente de las franquicias renunció recientemente, lo que generó ingresos significativos, pérdidas para Big Boss Queen. Ok. Desesperado por encontrar un reemplazo calificado Big Boss Queen, buscó ayuda en Sprite Cortash. Sus requisitos, 5 mensajeros con habilidades de adaptabilidad y una habilidad de mantener un fuerte. 5 mensajeros, o sea que esto va a ser por 5 personas. O sea, un grupo de 5, ¿no? Me imagino. Lista de trabajadores a tiempo parcial. Mensajeros están listos y pueden ser un empleado competente en una tienda por departamentos. Por supuesto, la experiencia adquirida no será inútil. Después de asistir varias veces a la tienda, puedes ganar un título que puedes lucir. ¿Qué es este? Dice... Sprite de la enciclopedia Master. O sea, casteo más 15%. Velocidad de concurso básicamente sería 15%. Algo anda mal. Pues no está nada mal, aunque hay mejores títulos que este, la verdad. Ya está Masacre Celestial, que te da prácticamente lo mismo. Pero bueno, es un título más y se ven muy monos los sprites. Se ve cool esto. Puede ser divertido este nuevo dojeón, a fin de cuentas, pues es un juego. Y bueno, vamos a ver. Evento programado de Bahía Auris. El evento, este va a ser aquí en Bahía Auris. Que creo por ahí vi que es más 70 el evento, si no mal recuerdo. Y bueno, aquí nos viene un poco del lore, de lo que vendría siendo este evento. Dice... Que una vez acompañó al santo rey, es una obra de las fuerzas de Aisland. Que protege instintivamente la estatua del rey Holy King. Y por tanto, a Aislandia. Sin embargo, los ataques graduales de las fuerzas del mal han debilitado a la bestia. Un grupo de herejes de Nornan aprovechó esta debilidad para aplicar un mutado cristal demónico a él. Y por consecuencia, controlar a la bestia. Los herejes de Nornan se han reunido en la tienda sagrada para preparar un plan de ataque. Avatar Rhyno comprende la gravedad de la situación. Me imagino que será este o este aquí. Si los herejes de Nornan derrotan a la bestia, las fuerzas de Aisland podrán volverse más vulnerables. El puerto militar de Auris es buscado urgentemente a alguien con la fuerza para purificar a la bestia. Que en este caso, seríamos nosotros. Nada menos que un sprite mensajero es ideal para esta tarea. Valientes mensajeros, apresúrense a Bahía Auris rápidamente. Y derrota a las fuerzas de ejes. Ayuda a purificar a la bestia varias veces para ganar el título de Apóstol del Mar Profundo. ¿Qué es este título? Que bueno, obviamente sería traducido en español. Que sería esto de aquí. Y nos da HP 5%, ataque 5%, chance to add 1000 Holy Damage. Y probabilidad de más 1000 puntos de Holy Damage. Que vendría siendo luz o oscuridad, ¿no? Una de esas dos. Ok. Mensajeros, juntos salvemos al futuro de Aisland. Ok, aguja malvada. Y este vendría siendo el evento. Ok, esto viene siendo lo de TV. Y aquí nos dice que han escuchado nuestras solucitudes. Y bueno, prácticamente nuestras quejas, muchachos. De que hay mucho personaje banco metido en TV. Mucho, hasta niveles 40, 30, ponen ahí 31. Te quedas así como que amigo, en serio. Esa cosa ni sentimientos tiene. Entonces, este... Pues ahora la TV va a ser nada más únicamente para niveles 91. Ya no te van a dejar meter niveles bajos. ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! Simios imbéciles. Así que bueno. Suerte para los que sacaron Masacre Celestial. O títulos así avanzados. Para sus personajes bajitos. Ok, varios jugadores aprovecharon en el mínimo para dejar varios personajes estacionados en la puerta robando artículos. Ahora todos tendrán que trabajar duro y convertirse en una robusta planta carnívora para recibir los artículos. Con suerte, ya no sería necesario que los jugadores lleven al jefe a la puerta. O sea que estaban conscientes de que nosotros íbamos a llevar a los jefes para que mataran a los personajes bajos. ¡Qué chistoso esto! Para matar a jugadores de bajo nivel. Así como los jugadores que no tienen que gastar todo el piso. Huir del jefe en lugar de derrotarlo. Exactamente. O sea, la gente que prácticamente no ayuda. Todavía hay gente medio... Floja, por no llamarla de otra manera. Que no ayuda en nada a los pisos que son más de 91. Pero bueno, lo que más molestaban eran pues los bajos. Ok, otros cambios menores e importantes. Ok, obviamente finalizan los eventos que ya teníamos antes. El de San Valentín. El de Año Nuevo Chino. Finaliza el evento de Skill Road. La Alquimia Super va a ser cambiada de nuevo. Se ha corregido el juguete Cápsula de Guerrero Mecánico. De alta tecnología de Fortuna Vax. Ok, se ha corregido el icono de elemento reforjado. Llego Brisa de Alís. El hechizo Antigotosiente Arcángel. Ahora puede eliminar... El malo es Estado Ataque Petrificate 2. Ok, esto es un como que... ¡Bum! Un corrección de error. Ok, los SCP... Ahora ya se aumentaron a 1775 puntos. Ahora va a ser esa... La cantidad máxima con lo que vendría siendo el parche. Se aplicó una optimización en el Comando Control X. Ok. Hay que checarlo luego dentro del juego. Serían muy grandes. Se dividieron en dos partes. Se puede ver la segunda parte del artículo. Haciendo Control. Después abrirle. Ok. Así se vería, ¿no? Prácticamente. Para que se vea esto. En lugar de que se vea todo esto. Pues ahora se vea esto. Ok. Eso está muy bien. Y bueno, pues eso vendría siendo todo del parche, chicos. Espero que les haya gustado esta review del parche. Y una vez que estemos dentro, pues vamos a ver si... Si va todo bien, todo correcto. Y pues bueno, chicos. Eso sería todo de mi parte. Espero que les haya gustado. Obviamente el parche se los voy a dejar en la descripción. Para que lo quieran ver o lo quieran compartir con sus amigos, etc. Nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!